La delegación estadounidense se encuentra en misión oficial en El Salvador y les tomará tres días, tiempo en el que podrán conocer diversos lugares para practicar el surf. Para convertir a El Salvador realmente en el destino ad hoc, en el destino número uno de la región. Estar en la playa, tomarse un café, estar en la ciudad y además de eso poder tener un día de ciudad en San Salvador en estos tres días, queriendo decir que lo puede hacer todo en poco tiempo por nuestras cortas distancias. La idea es que turistas de California o Hawái conozcan El Salvador, país que figura entre las diez naciones con las mejores olas del mundo. Y vamos a continuar construyendo un puente de relaciones bilaterales porque nosotros estamos realmente conectados particularmente en California. Un mecanismo de atracción de turistas es trabajar en la percepción. He visto muchos desafíos, he visto muchos problemas como en Tailandia, en Egipto y otros países. El desafío es cambiar la percepción. Todo se trata de percepción. Y yo no he visto un cuerpo tan cooperativo como el que he visto esta tarde en ningún lugar. Aseguraron que la cooperación de todos los sectores es necesaria para la puesta en marcha de proyectos estratégicos como Surf City. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.